Hola, buenos días, soy la señora Rosa María, acabo de ser intervenida el día viernes, de una hernia cervical C7, yo tenía muchísimo dolor, pero con este procedimiento la verdad que he quedado muy bien, yo les, ahora si yo estaba temerosa, como algunas de ustedes o algunos de ustedes deben de estarlo, pero no deben de tener miedo, es una cirugía que la verdad si mejora muchísimo, yo quedé súper bien, la recomiendo ampliamente.